Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que todos estén muy bien Y aprovechando que el evento está un poco aburrido porque no hay muchas cosas para hacer Lo único que hay para hacer en este evento es completar este camino y ya la verdad que no hay más Así que decidí hacer un video diferente, también aprovechando la Champions Que se va a venir en unos pocos días los cuartos de final de la Champions League En donde vamos a tener grandes partidos, para mi de los mejores es Liverpool Madrid y Bayern PSG Son de los partidos más esperados en el fútbol real Así que hoy vamos a hacer una simulación o una recreación de este gran partido que se va a venir en pocos días Que es el de Liverpool Real Madrid En donde tenemos a nuestro full Liverpool, acá está nuestro Liverpool que va a ser la simulación Miren nuestras cartas, pues ya la mayoría de ustedes lo conocen Para los que no los conozcan, estén viendo este video o conozcan el canal Los invito a que se suscriban, por favor si son nuevos, no conocían este canal Suscríbanse y dejen su like, acá está nuestro full Liverpool y nos vamos a enfrentar contra un full Real Madrid Que es el de nuestro amigo Marlon Agradecerle pues a Marlon por jugar estos partidos, es ida y vuelta Con todas las normas de la Champions, gol de visitante e ida y vuelta Y acá está el full Real Madrid del Marlon Un equipo pues muy bueno, este Courtois me atajó varias, por ahí lo vamos a ver en el video Sergio Ramos muy completo, este Sergio Ramos por acá en el medio campo está muy chetado Con Beckham, con Modric y la delantera de las mejores cartas que tiene en la delantera Nuestro amigo Marlon es la carta de Vinicius Por acá tenemos a Vinicius, miren 125 de ritmo, 103 de tiro, 106 de agilidad Muy buen este Vinicius y ese es el Real Madrid al que nos vamos a enfrentar A ver qué sucede en esta simulación de cuartos de final de la Champions League Así que vamos a comenzar con los partidos y recordemos que es ida y vuelta Y bueno chicos, comenzaban estos cuartos de final de la Champions League Estos cuartos iban a comenzar en la casa de Liverpool Liverpool estaba de local Recordemos pues lo del gol de visitante, todos ya lo sabemos Y vamos a ver cómo queda este primer partido en donde el Liverpool está de local Frente al Real Madrid haciendo como un simulacro de ese gran partido que se viene en unos días Comenzamos tocando el balón muy bien, buscando ahí por a Gerard Conzalá abriendo un poquito la banda Tratamos de tocarla muy bien ahí, ahí la perdíamos lastimosamente Y bueno Sergio Ramos que hacía un gran rechazo Por acá minuto 17, miren lo que se va a venir Firmi hace un enganche, busca a Wijnaldum Wijnaldum no alcanza, pero miren la manqueada que hace Courtois Y le queda a Wijnaldum para poner su primer gol en estos cuartos de final En estas eliminatorias de la Champions League El Liverpool ya se ponía 1-0 con un gran gol de Wijnaldum Que bueno, lastimosamente Courtois hizo una muy mala jugada Le queda a Wijnaldum y la aprovechamos muy bien Por acá minuto 38, miren lo que se va a venir Acometíamos un error en defensa Gómez la recuperaba muy bien, Gómez nos salva ahí Gerard se la poníamos a Henderson Henderson el pase que tira para Firmi Varane que se queda mirando el balón Y Firmi que mete un tiro de calidad muy bonito Para que Liverpool se ponga ya 2-0 en este partido Que era un partido difícil contra el Real Madrid Y ya Liverpool iba ganando 2-0 Con gol de Wijnaldum y con gol de Firmino Por acá se iba a venir minuto 45 Se venía el Real Madrid al ataque con Rodrigo Rodrigo que hacía un enganche Van Dijk que quedaba en el suelo Tratábamos de sacarla Y bueno, con esto ya creo que iba a finalizar el primer tiempo Salíamos con Robertson y finalizaba primer tiempo De la primera parte Del primer partido, perdón Ganando Liverpool 2-0 Por acá, segundo tiempo Lo que se iba a venir Firmi hacía una ruleta Patiaba al arco Y muy buena la intercepción que nos hacían ahí Se iba al tiro de esquina a favor del Liverpool Íbamos a buscar a Salah Íbamos a cometer una manqueada Porque no hacíamos nada en ese tiro de esquina Y se iba a venir el Real Madrid a la contra Salah que no alcanzaba Henderson que muy bien ahí la intercepción que hace Y bueno, por acá se iba a venir nuevamente El Real Madrid a la contra Me tocó recortar el video Porque era súper largo Los dos partidos duraban mucho Y bueno, salíamos mal ahí Le quedaba al Real Madrid Y no iba a perdonar Mariano El delantero centro de la Champions Y nos iba a poner el 2-1 Ya el Real Madrid se ponía 2-1 Y estaba descontando ya esa gran ventaja Que tenía el Liverpool Con gol de Mariano Minuto 68 Nuevamente por ahí la tiene el Real Madrid Va buscando el ataque Buscaba el empate del Real Madrid Miren lo que se va a venir acá Alexander Arnold que no alcanza a Vinicius Vinicius que tiene un ritmo impresionante No lo alcanza Pone pase atrás para Benzema Y Benzema que empata el partido Se acaba de empatar la serie Liverpool 2 Real Madrid 2 Y el partido ya iba a finalizar en 2-2 Ya no daba para más El Liverpool trataba Pero no podía Por ahí trataba desde afuera del área Con Gerard Courtois pues muy bien posicionado En el tiro de esquina Buscábamos Pero no se iba a lograr No se iba a lograr nada No alcanzaba Miren como quedaba el balón ahí rebotando Van Dijk no remataba Y el partido ya con ese rechazo ahí Iba a finalizar 2-2 Con esto finaliza el primer partido Sacábamos de banda Y en la casa de Liverpool El partido queda Liverpool 2 Real Madrid 2 Y ahora Vamos a la casa del Real Madrid A ver que sucede con esta serie Porque ya íbamos 2-2 Así que en la casa del Real Madrid Podía pasar cualquier cosa Ahí están nuevamente las alineaciones El Real Madrid que Seguía ahí Con 2-2 Tenía pues muchas posibilidades Porque había hecho dos goles De visitante el Real Madrid Así que el Liverpool Tenía que salir a ganar este partido Ahí vemos en la parte de arriba El global El global iba 2-2 Y ya nos encontramos En la casa del Real Madrid Por acá salíamos tocando el balón En los primeros minutos No arriesgábamos mucho Porque era una serie Pues muy apretada Y miren lo que le iba a quedar a Firmy En el minuto 7 Golazo de Firmy Este jugador fue clave Para En los dos partidos Les cuento que fue súper clave Este Firmy Y anotó pues varios goles En el primer partido anotó uno Y en este ya lleva uno Y el Liverpool Que ya se ponía 1-0 Con el global 3-2 El global se ponía 3-2 Y se ponía pues muy interesante Esta serie Por ahí el Real Madrid Que buscaba la banda Robertson interceptaba muy bien El Real Madrid saca de banda Con Beckham Buscando ahí las bandas Nosotros tratando de aguantarlos un poco Rodri era muy ágil Y bueno La podemos recuperar ahí muy bien Salimos tocando con Gómez Ahí con Arnold Perfecto Tocando con Gerard Con Salah para Firmy Miren Firmy La clave que es en este Liverpool Firmy es súper clave En este equipo Estoy pues muy contento con Firmy Y hace las cosas súper bien Firmy Ahí Muy apretado Pueden ver que el Real Madrid recupera Luego recupera al Liverpool Mira el balón que le queda a Vinicius Eso era penalti para mí Y Ali No lo pitan Dejan seguir la jugada Alisson la ataca Pero le queda nuevamente El rebote a Mariano Que ya había puesto gol En el primer partido Y en este pone otro gol Y el global se pone 3 a 3 Empate nuevamente En el global Y el partido Que se ponía bueno Se apretaba mucho La serie 3 a 3 Y bueno El Liverpool Que seguía buscando Opciones Ahí con Gerard Miren lo que hacemos Con Firmy Hacemos una ruleta Desde afuera del área Con tiro de calidad Y Courtois Que tapa muy bien Pega en el palo Y le queda otra vez a Courtois Esa jugada pues fue Muy buena atajada de Courtois Y lastimosamente Pegó en el palo Pero tenía que terminar En gol de Firmy No sé Por acá se la tocamos Con Arnold Tratando de buscar Ese desempate La serie iba 3 a 3 Estaba pues muy apretado Para cualquiera de los dos Ya sea Liverpool O Real Madrid Y miren Lo que le iba a quedar a Firmy En el borde del área Le poníamos un pase Con Mané Vamos a ver la repetición Ahí está la gran celebración De Firmy Que es el capitán del equipo Con la cinta de capitán Y se lo merece Porque la actuación Fue increíble Miren el pase Que le ponemos Controla con izquierda Y pega con derecha Y pone el partido 2 a 1 Finaliza primer tiempo 2 a 1 Con un global De 4 a 3 Ganando el Liverpool Global 4 a 3 Ganando el Liverpool Y el Real Madrid Tenía que salir a buscar La victoria O el empate Nuevamente El Real Madrid Buscando ahí las bandas Le queda un tiro de esquina Tenía buenos cabeceares Ese Real Madrid Tenía a Varane Y a Sergio Ramos No logra nada En el tiro de esquina Y salimos Salimos rápidamente Se la ponemos a Gerard Bueno por acá Hacemos un corte El Real Madrid Estaba encima Pueden verla Encima encima Miren esa Esa era muy buena Y Alisson Se lució con esa atajada Que hizo Por ahí Marlon Pone caritas Sorprendiendo Por sorprendido Porque era muy buena La atajada de Alisson Y era una opción Muy clave Para poner el empate Del Real Madrid Bueno Le queda por ahí a Modric Pueden ver que el Real Madrid Estaba encima Tenía que empatar Ese partido Sí o sí Y estaba encima Estaba encima Casi nos empatan Por ahí salimos Muy bien con Henderson Minuto 89 Parecía que el partido Ya se hubiera liquidado La serie Pero si va a venir Una sorpresita Con Wijnaldum Nos vamos por la banda Buscamos atrás a Henderson Henderson entra solo Y pone el 3 a 1 Para finalizar el partido Con un 3 a 1 Y en el global Que haría un 5 a 3 Gana Liverpool Estos cuartos de final De la Champions League ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar esto En la vía real? ¿Qué no va a pasar en la vía real? Y el partido finaliza 3 a 1 Liverpool Gana 5 a 3 El global Y se clasifica A semifinales De la Champions League Ahí está el 3 a 1 Con goles Dos goles de Firmino Y un gol De Henderson Espero que les haya gustado Este video Con los dos partidos Ida y vuelta Del Real Madrid Versus el Liverpool Espero que les haya gustado mucho Si es así Por favor Suscríbanse Dejen su like Y nada Nos vemos en un próximo video Y me pueden dejar en los comentarios Quien creen que va a ganar Este partido De Liverpool Versus Real Madrid En la vía real ¡Suscríbete al canal!